bienvenidos de nuevo a este su canal paleos la historia de la vida en la tierra en esta ocasión les tenemos un review muy especial pues examinaremos el documental paseando con monstruos marinos un especial de paseando con dinosaurios no se lo pierdan este documental se tituló originalmente sea monsters monstruos marinos fue producido por la bbc y fue realizado por la compañía impossible pictures que estuvo a cargo de las series de prehistoria de paseando con de la bbc fue emitido en 2003 hace ya 15 años y fue un especial de tres partes el documental sigue la travesía del zoológico de la vida real y aventurero nigel marven quien a manera de ciencia ficción viaja a través del tiempo junto con su tripulación a los siete mares más peligrosos de la historia desde el menos al más mortífero y ahora sí pasemos a lo bueno y lo malo de este review número 1 a diferencia de los documentales tradicionales de vida silvestre este no es ni aburrido ni narrado con una voz en off sino que es muy emocionante la producción apostó por una trama dramática con momentos de riesgo y aventura esto me pareció bastante interesante pues en su momento era novedoso número 2 a los amantes de la prehistoria les encanta el mesozoico y todo lo relacionado con esta era pero luego de 20 documentales de lo mismo esta temática se vuelve aburrida y repetitiva en monstruos marinos apostaron a salir de la zona de confort y explorar otros lapsos del pasado para mostrarnos que no todo lo genial pasó durante el mesozoico número 3 como si se tratara de un reality show monstruos marinos explora esta vida pretérita con interacción digamos real con los animales y los entornos de las épocas visitadas y lo maravilloso del asunto es que no siempre las cosas salen bien a veces los bichos muerden sorprenden patalean y se nos muestra la experiencia real de nigel como zoologo que sería precisamente lo que esperaríamos de un científico de vida silvestre número 4 monstruos marinos no nos lleva de golpe con el protagonista de cada mar visitado primero nos enseña cómo era el entorno que otras criaturas existieron y algunos comportamientos de éstas que no entran en la categoría de awesome bro es decir no todos los animales atacan matan y se bañan en sangre la mayor parte del tiempo hacen lo que haría un animal real comer defecar etcétera y para cuando llegamos al protagonista del mar la cosa ya se puso bien interesante número 5 en el especial se usa bastante el actualismo biológico muchos de los comportamientos son inventados claro pero están basados en animales actuales como por ejemplo la escena con los escorpiones marinos que salen a desovar de modo similar a como lo hacen actualmente los cangrejos cacerola si bien no siempre estos comportamientos son plausibles su frecuencia y uso están muy pero muy bien logrados número 6 este punto es de carácter técnico jeje si miramos la serie en pleno 2018 y más aún con un reproductor de dvd notaremos que la resolución deja mucho que desear pero si ajustamos nuestros ojos al pasado y comenzamos a examinar la calidad de los gráficos de cgi notaremos que a pesar de los años monstruos marinos ha envejecido con bastante dignidad no como yo particularmente para tener tantas escenas bajo el agua lo que hace más difícil lograr un cgi realista y si a eso le sumamos la gran cantidad de animatrónicos que se emplearon la ilusión de realidad es bastante buena número 7 las criaturas que aparecen en monstruos marinos eran casi desconocidas para la audiencia en general pues no habían sido exploradas por documentales previos y a pesar de que han pasado 15 años algunas de esas primeras apariciones siguen siendo las únicas y eso es siempre muy bien recibido el actualismo biológico si bien lo mencioné como algo bueno también hay actualismos un poco desmedidos por ejemplo en el triásico nigel toma a un tanistrofeus por la cola y éste la suelta como si fuera una lagartija esto mis queridos paleonenes es imposible pero como lo sabemos puede esto quedar a la deriva y estar bien protegido bajo la sombra de la sana especulación la verdad es que no la autotomía caudal que es el nombre del proceso de soltar la cola deja evidencias en los fósiles en específico vértebras con centros divididos desde abajo y hoy en día sabemos que sólo un grupo de bichos fósiles soltaban la cola captorrínidos del pérmico tanistrofeus no podía hacerlo número 2 hay un organismo que de plano no existe y me refiero al ortócono esa palabra ortócono no hace referencia a ninguna especie en particular pues es un término general para designar a cefalópodos nautiloides con conchas largas y rectas para que se hagan una idea imaginen un documental del cenozoico donde salga la rata ajá no existe una rata sino varias a cuál se refieren o que hagan uno del mesozoico y que salga el terópodo ajá sí pero cuál número 3 aunque las series de la bbc de prehistoria suelen estudiar bastante antes de ser llevadas a cabo los errores pueden colarse y es que en monstruos marinos hay anacronismos es decir organismos que no coexistieron en el tiempo y que aparecen juntos por ejemplo en el último mar se menciona y aparece un tiranosaurus rex pero hay un problemita el mar visitado es el mar interior occidental de américa del norte sin embargo ese mar existió hasta hace unos 73 millones de años y eso concuerda con las especies presentadas para cuando vivió t-rex este mar ya había desaparecido y no t-rex nunca había un teranodón vivo los únicos terosaurios que pudo ver eran asdárquidos la última familia que quedaba para finales del cretácico número 4 algunas de las criaturas de monstruos marinos tienen errores de diseño críticos no me malentiendan la mayoría me encantan y están muy bien hechas pero siempre hay alguno que otro error por ejemplo megalodón es retratado como un gran tiburón blanco sobrealimentado el itzictis posee aletas carnosas a pesar de que es un pez ocio de un grupo que debería tener radios visibles algo similar a un atún heliopleurodón tiene un cuello muy largo y una colita de tortuga que en realidad debería más bien ser así arsinoiterium tiene una inexistente proboscide cuando en realidad esas estructuras sí que son reveladas por los huesos y si las vemos en el cráneo no hay ni el más mínimo sugerente de su existencia es más su hocico era sumamente angosto y finalmente los bichos en general sufren del síndrome de cuerpo de barril las formas hidrodinámicas casi no existen en este documental y los animales son retratados bastante chubis solo hace falta ver a Stetacanthus, Ibodus, Duncleosteus o megalodón para ver esto y mi más grande dolor el pobre arquelón es retratado como un bollo sin forma ¿Me dueles BBC? ¡Me dueles! Número 5 Godzillaización extrema Los bichos prehistóricos eran muy raros y ajenos a nuestro mundo cotidiano salvo por una cosa la inmensa mayoría eran del tamaño de animales modernos o incluso más pequeños de cuando en cuando existieron criaturas gigantes y muchas son retratadas en este documental de muy buena forma sin embargo algunos animales fueron exagerados en sus dimensiones el ejemplo más evidente es el Itzictis que se menciona como un pez de 27 metros de largo cuando en realidad se le estima una talla entre 9 y 10 metros como promedio y con un máximo de hasta 17 metros y su presunto depredador Heliopleurdon sufrió algo similar exagerándosele hasta los 25 metros cuando en realidad medió un máximo de 6.4 metros y antes de que los amantes de lo grande se me echen encima como suelen hacerlo no, pliosaurios de más de 15 metros son meros mitos de la internet los más grandes reportados tendrían un máximo de 13 metros y el promedio de los pliosaurios gigantes rondaba los 9 bastante grande pero no el monstruo que se nos presentó en la serie y como estos podemos citar otros ejemplos pero son desfases menores que no es imperativo mencionar así que como ven paleonenes monstruos marinos es una serie que tiene muchas más cosas buenas que malas fue bastante innovadora y hoy por hoy se mantiene como un excelente ejemplo de buena divulgación de la paleontología mostrándonos animales que de otro modo solo hubiéramos podido imaginar por ello se las recomiendo y mucho y bueno eso fue todo por hoy si este vídeo te gustó no olvides regalarnos un me gusta suscríbete y activa la campanita de notificaciones para que un monstruo marino gigante te coma hasta la próxima paleonenes un buen grado suscríbete suscría suscríbete Gracias.